Así es, tiene la palabra. Muchas gracias. Me invitaron a una reunión las organizaciones indígenas y justamente también hay una predisposición a dialogar. Justamente de algunos colegas asambleístas, jefes de bloque, han señalado que se mantenga una reunión para viabilizar. Sería bueno, señor presidente, muy al margen, creo que concordamos con usted en algunos criterios, pero el hecho de que viabilicemos alguna respuesta. Para los compañeros que se encuentran aquí, no quiero decir quién están con razón si no, pero la asamblea tenemos que viabilizar algunas respuestas. Justamente con usted se consultaba con algunos jefes de bloques que ya plantearon esa iniciativa, procesémoslo y demos una respuesta para evitar conflictos, ni nosotros ser prepotentes con los compañeros que han venido, ni ellos tampoco sean con nosotros. Creo que es justo señalar, hay mucha gente que está afuera, está en la lluvia y está esperando una respuesta. Solamente ese punto de información, que hay una predisposición para poder a lo mejor dialogar y buscar un mecanismo con los jefes de bloque, conjuntamente con el presidente, para ver si se puede dialogar. Muchas gracias, presidente.